¡Suscríbete al canal! ¡No! Tenemos que volver rápido No, cliente apurado, compra poco Veníngala, que hay que ver Bueno, andamos buscando una cama, ¿no? Pero tiene que ser algo especial Acá entre nosotros Cama para bulín ¡Cama para bulín! ¡No hay tres especialidades! ¡No grites, señor! Pero dime, ¿quién es este que trajiste? Antisemita, ¿eh? Veníngala, que te voy a mostrar algo Hecho especialmente para vos Veníngala Mirá ¿Quién te parece? Una cama redonda ¡Uy, Dios, qué locura! ¿Te imaginas, Alberto? Claro que me imagino Don Salomón Apague las luces Ponga un poco de música Y denme un beso Hoy estoy para cualquier cosa ¡Uy, Dios, te mexicanas!